En los últimos días, las personas trabajadoras del sector del comercio del textil y del calzado están escuchando informaciones cruzadas, confusas, incorrectas, malintencionadas, y queremos dejar clara la postura de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras ha trabajado, trabaja y trabajará siempre en la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. Cualquier oportunidad de mejorar la vida de las personas, Comisiones Obreras estará siempre. Nos sentaremos en todas las mesas de negociación que se puedan abrir, tanto en el ámbito estatal, como en el ámbito provincial, como en el ámbito de la empresa. Jamás, y esto lo queremos dejar bien claro, firmaremos un empeoramiento de las condiciones laborales del sector del comercio textil. Durante estos 15 años, siempre hemos reivindicado la apertura de la negociación del Comenio de Comercio Textil. Ahora que se ha abierto también otro ámbito estatal, parece que otros sindicatos lo están reivindicando, de lo cual nos alegramos. Pero en el momento que se abra, Comisiones Obreras estará ahí. Porque Comisiones Obreras cree en la unidad de las personas trabajadoras. Cree en la unidad sindical como fórmula para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras. La unión hace la fuerza. En cualquier caso, estamos para resolver cualquier duda o aclaración. Pasad buenos días.